Transvestis Transvestis Al momento de desarrollar sus neuronas, al momento de nacer, que pudieran desarrollar más neuronas mentalmente hombres y físicamente mujeres, y por eso tal vez puede ser que se operan o así. De esas personas yo digo que ya porque les gusta, no porque ellos hayan nacido así, sino que pues quieren gastar, pero pues a la larga les hace daño operarse para que tengan pechos. Si perdí el arco y su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Alex Sol es un actor, es Alejandro Cuadros, actor desde hace 25 años, que estudió en Bellas Artes de Cuernavaca, en el Instituto Regional que entonces se llamaba así. Es un actor que es de formación, que hace alrededor de 10 años descubrió el mundo del cabaret y del travestismo. Alejandro Abogui es un simple mortal, un ser humano que trabaja mucho, que trabaja mucho en su persona, en su trabajo, en su interior. Ahí sería una pretensión decirte, claro, yo soy esta, yo soy aquella, y yo soy la más hermosa y la más buena y la más... no, eres una simple mortal con diferentes talentos. Soy de clase media, de padre inmigrante, de la guerra civil, de mamá muy católica, casada con un rojillo. Entonces, nada más, esta combinación de culturas, porque mi padre exigía su atmósfera lo más catalana posible. ... Pues definitivamente siempre tuve la esencia femenina. Siempre lo tuve claro porque estuve en una escuela de hombres, entonces pues más claro te queda ahí que pues no, no eres de ahí. Sí es un poco difícil, sí es largo, es una, es una lucha de pronto contra, contra el espejo. Aceptarme, respetarme, quererme, yo creo que eso es lo más difícil, no nada más en mi caso Alejandra Bogue, yo creo que todo el mundo. Si me ve la barba me vale más, se me va a ver siempre. Ha sido un proceso de... pues que lo he disfrutado mucho. Es una lucha contra ti y contra los demás. Pero, pues ya que tomé la decisión de decir, bueno, si no vivo como Alejandra Bogue no voy a florecer de ninguna forma, fue a los 20 años. Que se pongan sus chichis y todo eso, pues a mí me parece fantástico, yo no me las pondría. No sé, este, a lo mejor un día me las pongo y soy muy feliz, pero, pero me dejaría los pelos. No sé, este, a lo mejor un día me las pongo y soy muy feliz, yo no me las pongo. Actualmente sigo entrenando ballet Me formó Rosario Armenta Y sigo entrenando con Mercedes Limón Ay, bailar me hace cantar mi corazón O sea, canto horrendo Porque no, definitivamente cantar no es lo mío Pero cuando bailo canta mi corazón Bailar yo considero que la danza Si todo el mundo bailáramos sería un mundo más feliz Desde los 14 años empecé a hacer teatro A jugar, a acercarme al arte A buscar una manera de expresión Yo primero a través del canto Después a través del teatro Y después fui mancomunándolos Fui dejando una cosa Acercándome más a la otra Pero desde los 14 años estuve buscando Justamente una manera de decir cosas No sabía exactamente en aquel entonces qué Pero sí sabía que quería yo decir cosas Y hablarle a la gente Lo que es interpretativo siempre me gustó bailar Y siempre me gustó la fiesta y el disfraz Siempre me gustó Entonces pues en eso acabas En el cabaret no hay maestros, hay mentores Entonces mi primer mentor Fue Fernando Luján Esto es importante porque Él me permitió Entrar a un mundo peligrosísimo Que es el del cabaret En donde O te armas de unos buenos Tontillates O no la haces La Wendy pues es una maquillista y peinadora Que viene de cierto estatus social Que me permite jugar bastantito Y Betty veo cinco No pues esa es una estrella multifamosa Multidisciplinaria divina y en puntas Entonces esa no se puede dar Este permitir como que muchas cosas Pero sí me dio el horror Y así yo de repente me salgo De De lo establecido Pero pues es parte del show Y en su momento hasta me confundían Con Verónica Castro Se volvió un excitazo la tesorita Por supuesto mamita Me sale idéntica hija Este La verdad Entonces este Y también la de Talina Fernández Que se me sale preciosa Mi cielo Este Pero porque eran dos Es que ya me salían Desde toda la vida La roña por supuesto Porque fundamentalmente Lo que me ha permitido Es que aprovechando El carácter que dejó Este Como una bandera clavada En este país Marcado María Félix Puedes decir un montón de cosas A través de una máscara Puedes decir la verdad Como pocos Nos atrevemos Sin una máscara Porque además es un fantasma Entonces los fantasmas No tienen miedo a la muerte O sea pueden hablar de ella Sin miedo Es un gran personaje La roña me hace ¿Qué voy a hacer el próximo sábado? Vénganse para acá Tengo que hablar con ustedes Porque solo ustedes Jesús a cuando regresa Se encuentra pues con un exitote Y este Y conserva un tiempo Va a ser espectacular La política era la de que Cada semana Cada dos semanas Se cambiara el show Porque así jugábamos Fue este duro Y nos fue muy bien Pero después nos acaba Vamos a hacer otras cosas Cada quien por su lado Y pasan varios años Antes de que volvamos a contar Y un día me habla La misma gerente Que ahora manejaba El restaurante Es un mamá en reforma En el antiguo cine parís Que ya no existe Y me dice Quiero abrir las noches El restaurante de mi mamá Vente a hacer a María Bueno entonces Pues allá hay que hacer Algo un poco más pensado Entonces cambió la imagen Del personaje Le puse la roña Para que fuera un personaje De cabaret Con un sentido así De que es la roña Pues una comezón O sea así es María Pero además es Porque nos vamos a burlar De su maldad Y para poderte burlar Tienes que ser peor Que la persona Y a lo largo De estos 10 años Ha ido a una evolución Desde empezar A hacer una imitación Fonomímica Perdón Como lo hacen Muchos compañeros A empezar después A investigar Del lado del drag queen Y del lado del clown Para poder hacer En esta fusión De dos tendencias Algo que yo llamo El drag clown Que es como Un payaso Que hace cabaret Es la exageración De una mujer Payaso Haciendo show Y eso es Alex Hoy Gorda Desquiciada Divertida Y un poquito Tras vestida Alex hace lo que Se le pega La gana Y se dice Como se le pega La gana Y si de repente Se quiere vestir Muy festiva Se viste muy festiva Y canta todo lo festivo Y si de repente Se quiere deprimir Pues canta todo lo depresivo Y está toda deprimida Y no le importa Hace lo que quiere hacer Hay un momento Hay un momento En que si Tengo que sentarme Cuando cambio Algunas canciones Por ejemplo Mudanzas O cuando canto Algunas canciones Que yo les cambio El sentido Para poder Dar un mensaje Esta mano No es un ejemplo Para la sociedad Se descaró demasiado Ya Ya no es Antes era Cada quien Hacía de su vida Lo que quisiera Mientras estuviera guardado Pero ahorita ya no Ya Ya no Ya no es bien visto Fue yo Aberrante Ante la sociedad Y sobre todo Para niños menores De 18 años Este De repente La gente No entiende Que tú Pues tú Te sientes De una forma Y no te lo respetan Fíjate que yo creo Que más que no te lo respetan No lo entienden No les cabe en la cabeza Así como a veces No me cabe en la cabeza La vida heterosexual Con divorcio Tener que aguantar Un hombre Con una mujer Que se agarran a golpes Pero formaron Una familia En principio Yo sí Era como Molesto ¿Ves? Porque a nadie Nos gusta que nos digan Nuestros defectos Sin embargo Creo que es un proceso De madurez también Y un proceso De aceptación Y si no tengo Ninguna bronca En aceptar mi sexualidad ¿Por qué no tengo ¿Por qué debería de tener Una bronca Para aceptar mi corporalidad? Entonces va y me deja ahí En el hotel Y pues yo entro Y mira Todos mis compañeros Me daban el espacio No se atrevería a saludar Por ahí alguien Se atrevería a hacerme así Ya sabes De lejos Pero así Le venía Y se abría el camino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú está loco! No te metas con él Pero está bien chiflado Además es disidente O sea Era una época Y yo era como Papa caliente Al menos ahí Y en ese momento Cuando no No te voy a decir mentiras De pronto es un estigma Y es una discriminación También del chavito Yo creo que a veces Juzgamos Por ignorancia Porque no conocemos Pero en general Yo, tú y todo mundo De repente Ahí estamos de crítica Ahora sí Ahí jodan Oye esta No sé cuántas cosas No hombre No sabes No sabes ni quién es ¿Ya la trataste? No, ¿verdad? Ah bueno Entonces no pines En serio A ver si que cada quien Es libre de hacer Lo que quiera con su cuerpo Todas las personas Valemos por lo que somos Y por lo que podemos Ofrecerle a los demás O sea Nadie tiene derecho Ni siquiera a humillarlos No es que nadie Que respetar Si no te meten contigo Pues no Pues no hay que creer Porque eso es discriminar Creo que Todas las personas Tienen derecho A ser como son O sea A mí no Vamos No tengo ninguna opinión Mala hacia ellos ¿No? Porque Cada quien es libre De ser como Como es ¿No? Porque son como nosotros ¿No? Lo que pasa Que la gente Es la que está Más cerrada Más cerrada De la mente Que uno Porque pues Ahora sí que son Creo que son mejores personas Que todavía Como cualquiera Que anda por aquí Yo soy la fuerza divina De Dios en acción Y si De ahí sacamos fuerza De ahí agarramos cuerda Imagínate Sé lo que quieras hacer Pero sé el mejor Y no significa Hacer una carrera universitaria Necesariamente Sé el mejor barrendero O sé el mejor cocinero Sé el mejor haciendo lo que haces Y disfrútalo El hombre Decía Facundo Cabral Que el hombre Que no hace lo que le gusta Aunque lo haga toda la vida Es un esclavo Que ya sean libres O sea yo le diría A la gente Que se esconde de sí misma Que sea libre O sea que sea libre Que sean auténticos Que sean honestos No podemos vivir Engañándonos a nosotros mismos Eso es la peor falacia Eso es un infierno Eso sí es un infierno El amor El sexo Que es la combinación De la que venimos todos Idealmente Si no Qué pena Pero de todas maneras También está bien Estar aquí Aunque sea a partir De una violación O algo así de horrible Ese es mi interés Mi interés es Darle De mis temas favoritos Lo mejor a la gente O sea todavía hago Mi selección Y digo esto Lo que más me importa Que todo es mutable Si tú te lo propones Eres mutable Pero que te lo propongas Realmente del corazón Y no tiene nada que ver Con Con que hay Nos inventamos Doscientas mil Escusas y pretextos Para decir Ay es que no Yo no puedo adelgazar Porque Este Tengo Aquí la tiro De veinte pedos Sí Sí Sí, 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 sí Y yo Y no La verdad es que no Yo hasta me convertí en mujer Imagínate Amor y lujo Cuerpos de gloria Grandes historias Queremos más Queremos más Esas estrellas Conten las letras Abra la música Soledad Soledad